Cuando le enseño una foto a mis amigos de la que me gusta. Güey, eso está mal, ¿lo? Sí, eso está mal. Mejor es. Pero así es mi hermana loco. Sí soy. Sí soy yo. Soy ghost. Tu mamá te dice, si vas a estar con esa cara, mejor no hubieras venido. Sabiendo claramente, oh, tío, esta soy yo, literal, 100%. Literal, la historia de mi vida, literal. La historia de mi vida en un meme. No sé por qué, yo siempre tengo cara de culo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Un elefante? ¿Los elefantes están debajo de la tierra? No sabes ni mierda, no sabes ni mierda, estudia, sonso. Yo, ¿cómo hablo? Un bravo literal soy yo. Eso soy yo. Porque soy de... De Arequipa, pis. Sí soy. Sí soy. No sé si viene con alarma o si es la señal de la purga. Banana. Es imposible que se rease. No es posible que se rease. Es imposible, man. Abuelita. Abuelita, no debiste hablar mal de mí. No debiste hablar mal de mí. The Ghost, nadie hable mal. ¿Un show? Tenemos un muerto y usted me dice que es un show. Señor, ¿usted cree que es un chiste de verdad? ¿Usted le parece este suceso gracioso? No es justo. No es justo. No es justo. La NASA me está buscando a mí también, ¿eh? ¿Sabías que para deletrear OJ, tenés que decir OJ? O. J. O. J. Quiero tener novia. Madre mía. Pues así no lo vas a tener nunca. Sí, tío. Sí me quedó ni la ropa que me mandó. ¿Estás? Ey, bro. Esta mujer me la acaba de decir que tiene novio y yo no tenía idea de nada. Siento decírselo así. Pero si yo fuera tú, me gustaría saberlo. Ay, ya, por favor. ¿Cuánto show? Ey, ey, ey. ¿Cómo lo voy a empujar así? ¿Estás loco, vos? Si soy su roja directa, me permo de la cabeza. Te tenemos que matar. Esta p*** está loca. Eh, Silvidito, mi niño. A ver si te voy a tener que cortar las alitas de un puñetazo. Porque esa realidad está manipulada completamente. La foto de la derecha es un creepypasta. Vale, la de izquierda soy yo. La derecha es un creepypasta que tomó mucha fuerza. Y ya no se sabe si es verdad o mentira. Pero es totalmente falso el de la derecha. Es un creepypasta. Creepypasta. Oye, amor, encontré una morra en Tinder que conocemos. Hay que decirle a su novio. ¿En qué? En Tinder. Me saqué de onda. Ah, no mames. Ya vi en qué la cagué. Bueno. Seguramente ella entró a Tinder para buscar si estaba su pareja ahí. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No, no, no. No, esto no puede ser. No se fue a mí. ¿Qué pasó conmigo? No fue un eructo, tío. Fue que se me atrabó la garganta. Esclavo a la princesa. Tío, es que literal. En mi vida, qué voz más fea. Diablo, señorita. Cuando hablas dos idiomas. Peter Parker. Pero otro es guaraní. Por un demonio, lo que faltaba. Oye, chicos, que el segundo idioma sea guaraní, no es esto, ¿vale? Ya tiró. Esta sí tú no la tienes. Esta es la colaboración de la Nike con Cartoon Network. Esta tú no la tienes. No. Mi vida sabía que Paraguay juega hoy. Eh, Luis, te voy a poner una cosa. Toma. Oye, amor, ¿quién es Karen J.S.? Es mi amiga de la Secupor. Es mi cuenta falsa. ¿Qué? Sí. Cuidado, eh. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender. Hostia, si lo llevo, venga, pero fuerte, ¿eh? Eres todo un papazote. Eso espero. Ser un gran papá para mi hijo. Madre mía. Tremendo virgo. Aquí mi primo paro todo es el tema del labio. ¿Con qué así, eh? ¿Con qué así? Combinaciones peligrosas, ignorancia de televisión, obedecer y creer, soberbo y poder, toser y la fea. Oca, o sea, estoy mal en el estómago, cochisimano. Te amo, me voy hasta tu... Te voy a quitar esa cuenta, perro, deja de joderme. Me voy hasta tu casa y yo te secuestro, Carmen. Fuera, cochisimano, calato de mierda, no tienes ni pa' tu pan ni vas a tener pa' que me vengas a visitar. Puta, Carmen, no, pensé mal así, no. Ah, vaso de mierda y deja de joderme. Oye, Carmen, Carmen, hablamos por imus, da y ya. Puta, mi colgó. ¿Por qué son así las mujeres? Digo, no, no, no. Fuera, cochisimano, calato de mierda. ¿Qué significa calato? ¿Qué significa calato? ¿Qué significa cal... Desnudo? ¿Cómo se va a decir, pobre? Oye, Clemano, ¿qué pasó? Ah, cagón. Pabe, estudiante cuando a mí se lo mía en frente de sus compañeros. ¿Qué chucha eres tú, huevón? Acuesto en tu cara que nunca haces miedo a tu primario. Anda firme, tú huevón. Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial primaria. Ubícate en primer lugar. Me hago una pregunta de cultura general y no sabes ni... ¿Cómo era? Calato. ¿Calato? 7x8, cállate, Claudia. ¿Cuál es tu nombre? Brittany. Brittany, ¿tú crees que todos los hombres son iguales? Sí. ¿Y era necesario probarlos a todos? Ay, ya. Toma tu sol. Toma tu sol y acá es todo. Calato, conchisimano. Me excedí, perdón. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! ¡El toalete está fumando! ¿Qué? ¡El toalete está fumando! ¿Qué significa el toalete está fumando? ¡Vamos, el toalete está fumando! ¿Qué significa el toalete está fumando? ¡Ja, ja, ja, ja! Madre. Me pego un puñetazo al niño. Como era odio este. ¿Habéis visto el vídeo de la reportera que está así? ¿Pasó una niña detrás? Y dice ella. Esta puta niña. ¿Esta puta niña? ¿Por qué la trataba así por salir en el verano? ¿Qué? ¿Qué lío de los chistes racistas después de ver? ¿Estás llorando? Pues sí, Mariano, estás viendo, Mariano. No soy blanco, Mariano. Este es viejo. Liti, este es viejo. Ese güey dice que gringo. La mitad hecha. Oye, Aniko, por favor. No te reflejes, ¿eh? ¿Qué está pasando? No entiendo absolutamente nada. Los mods. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay, qué sé! ¡Tres una puta niña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!